Si alguien no ha leído el libro de Obadiel... ¡Pum! ¡Pum! ¡Penote! ¡Que se monte la espada con la casa atacará a todos! Sí, se han oído rumores de que hay alguien que no ha leído el libro de Obadiel. ¡Y quién tiene vergüenza! No juzguéis a vuestro prójimo o también vosotros seréis juzgados. ¿Qué? He dicho, no juzgues a tu prójimo o también tú serás juzgado. ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¡Oh! Muchas gracias. Bueno, no solo tú, todos vosotros. Bonita calabaza. ¿Qué? ¿Cuánto quieres por esa calabaza? Nada, te la regalo. ¿Me la regalas? Sí. ¡Mirad los lirios! ¿No vas a regatear? No, en el campo. ¿Es que tiene algún defecto? Claro que te la regalo. Que miremos los lirios. O los pájaros, si no. ¿Qué pájaro? Cualquiera. ¿Por qué? ¿Ellos tienen trabajo? ¿Quiénes? Los pájaros. ¿Que si los pájaros trabajan? ¿Qué le pasa a ese? Dice que los pájaros son unos gorrones. No, no, el caso es que a los pájaros les va bien, ¿no? Sí, suerte que tienen. Y son muy bonitos. Y vosotros sois mucho más importantes que ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué os preocupáis? La cosa está clara, ¿no? Me preocupa qué es lo que tienes contra los pájaros. Yo no tengo nada contra los pájaros. ¡Mirad los lirios! ¡Eh! ¡Ahora le da la perra con las flores! ¡Dejan paz a las flores! Te doy un shekel por ella. Es tuya. Bueno, dos. Había una vez un hombre que tenía dos sirvientes. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué? ¿Que cómo se llamaban? No lo sé. Y les dio unos talentos. ¿No lo sabes? Eso da igual. No sabe cómo se llamaban. Se llamaban Simón y Adriano. Antes dijiste que no lo sabías. Pero bueno, ¿qué más da? El caso es que los dos sirvientes... Este se está inventando la historia. No es verdad. Y les repartió... Un momento, ¿no eran tres? ¡Ah! Ahora dice que son tres. No, no, eran tres. En realidad eran... No, escuchad. Bienaventurado el que a buen árbol se arrima. Porque buena sonda le cobija. Y estaría... Solo ellos recibirán... Solamente ellos... Re-cibirán... ¿Qué? ¿Qué recibirán? No. ¿Qué ibas a decir? Sí, ibas a decir algo. ¿Querías decir algo? No, no, que va. ¿Qué es lo que no nos quiere decir? Pues que no lo quiere decir. Es un secreto. Debe serlo porque no nos lo diría. Es un secreto. Dejadme en paz. ¿Cuál es el secreto? Es el secreto de la vida eterna. Si no lo quiere decir, no lo dice, hombre. Si yo supiera el secreto de la vida eterna, tampoco os lo diría. Dejadme en paz. Dímelo, maestro. Por favor. ¿Qué vas a decir, maestro? ¡Maestro, cinco! ¡Dímelo! ¡Dímelo, por favor! ¿Esa es su calabaza? Sí, pero se está subastando. ¡Esta es su calabaza! ¿Te dañé? ¡Es su calabaza! ¡Siempre la llevaremos, maestro! ¿Maestro? ¿Se ha ido? ¡Ha subido los cielos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha subido los cielos! ¡Suba los 18! ¡No, no! ¡Está ahí, mira! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡No, no, no! ¡Hagamos acopio de zapatos en abundancia! ¡Dejá once zapatos y sigamos a la calabaza! ¡No, hagamos acopio de zapatos! ¡A ver, dame tu zapato! ¡No, es una señal para que no pensemos en las cosas del cuerpo, sino en la cara, en la cabeza! ¡Dame tu zapato! ¡Sigamos a la calabaza! ¡Los haces salchado a la mano! ¡No haces salchado a la mano! ¡No! ¡Es una sandalia! ¡Tíralo! ¡Pónthalo! ¡Y lárgate! ¡Zapato en mano! ¡Sigámosle! ¡Hermano! ¡Escuchad! ¡Viene hacia nosotros! ¡La semilla! ¡El grano!